el podcast borracho cumple diez años y trescientos episodios de sacarle brillo al vidrio. Pulir el frasco. Que no ves este desmadre. Empinar el codo. Nomás se lo pasen todo ya de bajo con sus amigotes. Adorar a Baco. No te dejes a pantallar. Hacer glu glu. Que lo sepa todo mundo. Que se entere el pueblo entero. El presente podcast no se hace responsable por los daños hepáticos que cause o haya causado entre los escuchas. No vuelvo a probar una gota de licor en mi vida. Por su atención. Jóvenes, este es el podcast borracho. Bienvenidos a esta edición. ¿En qué vamos? ¿Qué edición vamos? Ah, cabrón, acá está. Sí, 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 claro que sí, estamos en la dos noventa y cinco. Ya, estamos a nada, güey, de llegar a la edición número trescientos del podcast borracho. Por supuesto, no podría faltar el señor Andrés López. Buenas noches a todos. Arroba a Endrel. ¿Cuál es la reflexión de esta semana? La reflexión de esta semana es qué bonito es Sullivan de noche. Por lo menos desde las alturas. Ah, no, 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 porque además así que, bueno, yo te diremos dónde estamos. No, dilo, por favor. Estamos en el Basic Hotel. Continuamos. Hotel o Hotel o Hotel. Basic Hotel, como les guste. Ok. Estamos en el Basic aquí en Antonio Caso. Nuevamente. Nuevamente porque ya dijimos, estamos tan a gusto que pa' qué nos vamos, ¿no? Y vamos a hablar de los milenios, entonces nos seguimos de largo. Pero estamos con el señor Alex. Alex, Alejandro Mesa. Alejandro Mesa, arroba. Chandrox. Chandrox. ¿Qué? ¿Por qué es Basic? Si está todo Basic. Exacto. Qué bueno que preguntaste eso, ¿eh? Yo sé. Ah, sí, a ver. Porque es muy visual, Basic. Ay, carajo. Un chiste para nuestros amigos ingenieros que seguramente nos están escuchando. Ay, no vino Iván Gutiérrez, ¿eh? Porque te robaste un chiste Iván Gutiérrez, ¿eh? Fíjate que es bien chistoso. Al principio, el hotel queríamos que contara con lo básico, pero después dijimos, oye, ¿por qué no le empezamos a meter más cosas, no? Que esté más padre. Entonces, al final, de hecho, nuestro eslogan es hotelería de sarcasmo. Es Basic hotel, pero pues no tiene nada de básico. Nuestros colchones son memory foam, persianas blackout, internet de alta velocidad, pantallas smart TV, préstamo de libros, préstamo de bicicletas, servicio de renta de autos sin salir del hotel, renta de taxi, este, pues tenemos así, en fin de bueno, tenemos hasta un convenio con un centro de rehabilitación. Ah, chinga, chinga, chinga. ¿Contradicciones? Sí, mandé, no, de un montón de convenios. Ok. Por ejemplo, todos nuestros huéspedes pueden ir al Anytime Fitness, que está aquí enfrente. Este es un gimnasio de primer nivel, con instructores de primer nivel. La verdad está muy padre, estamos por hacer un convenio con un este CrossFit. Nos tratamos de ahí, darle ahí. Se rumoraba que iban a hacer un convenio con el podcast borracho. Claro, claro. Es ya, ya estamos por firmarlo en la próxima transmisión. Usted hace su evento en el Basic Hotel, nosotros ponemos los borrachos. Bien, gratis. Pero. Ya vamos. Comidos de rehabilitaciones de adicciones, ahí es lo que nosotros metamos. No, 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 rehabilitación física. Ah, ya dije de adicciones, si es como oceánica, vengo a hospedarme aquí. Sí. Ánimo, güencita. Porque a mí nadie me saca el diablo, ¿eh? Sí, cálmense. Déjenmelo, déjenmelo. Señor Carlos Mendoza, bienvenido a este podcast borracho. Señores, un placer. Cuarenta años. Del podcast borracho. No, ya, ese fue el pasado. Sí. Este ya no. Hoy es un tráiler. Ya vinieron por ti. Ya llegaron por mí en tráiler. Ya llegó Johnny. Pues es un gusto estar diez años haciendo esta pendejada. Ya van a podcast borracho. Corríjeme, si me equivoco, arroba manchate. Arroba manchate en Twitter, manchate88 en Instagram y en jums, obviamente, jums.fm diagonal p diagonal manchate. O si no, métanse a Spotify, pongan de manchate. Ya. Ya salen mis jums. Muy bien, yo soy arroba Uriel. Muy bien, ya cállate, pendejo. Está bien. Y si se quedaron con ganas de invertir en Jump, échanos un telefonazo y les pasamos nuestra clave interbancaria sin pedos. No, no, no. Si les vamos a poner un abogado para que sean socios, pues tampoco les vamos a agarrar así de. Hay manos dinero y no. No, yo. Que sean socios. Estaría bien, ¿no? Vamos a ser como una vaquita choncha. Ahí quedaron seiscientos mil baros dando vueltas. Vamos a ser como una vaquita para recuperar eso. Y pronto vamos a hacer un una fiesta de networking, speed dating karaoke. Sí, ese es un es un nuevo formato que estamos pensando. Así es. Que ya tenemos tanta gente tan chingona alrededor de lo que hacemos de June, del puto borracho, que vamos a hacer una fiesta para que todo el mundo se presente. Se echen dos rolas en el karaoke. Como una en solista y una con un desconocido para que paren unas canciones y vas a echar una fiesta de. Pero, 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 dating, esa parte como que. No, 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 dating no. Nada más es por el. Speed networking. Exacto. Ah, ok. Muy bien. Y yo con qué me voy a acostar ya vas a empezar Mauricio. Ya cuántas me tocan. Ya no, sigan Mauricio. Bienvenido al podcast. Buenas noches papaya. Ja, 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 ja. En el episodio anterior. Vamos a seguir donde nos quedamos en el episodio anterior. Exactamente. Previously on Podcast Borracho. Se me sentí como en Lost. Exacto. Lo que era mi tesis, lo que es mi tesis de por qué me cagan los millennials y ya lo tengo un poquito más consciente, es que están echando a perder cosas chingonas, weón. Con su corrección política. Nosotros, no, no se le hacías de pedo a tu mamá porque escuchaba a Lupita de la edición, es una mujer subyugada, subyugada y la chingada, ¿no? Subrogada, weón. De que fuera. De que fuera vientre, sí. Pero lo que dices. O guardería del IMSS. Pues ahorita sí es mucho vientre, ¿no? Sí, está vientre. Oh, espérate. Estamos chupando a gusto. Pero. Sí, o sea, te cagaba y te metías a tu cuarto y ya la dejabas, ¿no? Sí, hay la música que escucha mi jefe, pero no. Jefe, ese cabrón del José José es alcohólico y está incitando a un estilo de vida poco sano, no lo escuche. Misógino. Y marcas a Radio Felicidad, no programen ese wey porque incita que la gente beba. Voy a mandar a la Conapred. Sí, porque ese wey incita el alcohol, ¿no? Porque Enrique Guzmán le pega a Silvia Pinal, no lo programen. No mamen, weón. Creo que por ahí va. Y amenaza a periodistas de espectáculos. Como lo escucharon en el Pod Club Rocho 291. Y lo que no escucharon, weón. No lo escucharon, weón. Ahí luego manden un mensaje directo y les contamos qué hizo Enrique Guzmán. No, no, cállate. Ándale, sí. ¿Qué hizo? Cuenta. No, 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 no. Pero el peor es que los millennials se molestan por las cosas que hacemos los mayores, pero además buscan Neutralizar. Buscan joder. Neutralizar, o sea, que no lo hagas. Porque es malo y nadie lo tiene que ver. Dices, weón, ahí está chingón lo de South Park. South Park se vacunó. Lo que hizo South Park es el pinche programa que la pinche gente va a prohibir porque es bien culero y negrupado. Y no lo prohíben porque es... Y los Simpsons se bajan los chones. Me tristeció mucho la... No, yo... Pues mataron a los Simpsons. Claro. El ánimo detrás de los Simpsons. Sí, la esencia, ¿no? Pero fíjate que no vino de un... ni de Matt Groening, ni de... De hecho, Matt Groening se burlaba, ¿no? Sí, incluso se burlaron. Hubo un chiste. Porque hubo un episodio así de... Ay, wey, Apu, adiós. Todo esto por el documental este estúpido que sacó... Y lo voy a seguir diciendo, es una estupidez. Que sacó este fulanito que se sintió ofendido, ¿no? Cosme. ¿Eh? Cosme fulanito. Se sintió ofendido. Váñita la verga. Por lo que representaba Apu, ¿no? Sí. Entonces, ya sabes que todos nuestros desmadres con los Millenians... Millenians. Millenians. Morelians. Los Morelians. Empiezan... Morelians son los... Millenials de Morelias. Exactamente. Los Morelians. Qué chingón, güey. Son este... Son los Millenials morenos, güey. No, de Morelias. Los Morelias son los otros. Los Morelians son los de Morelias. Todo empezó porque alguien se ofendió, ¿no? Pero... Así empiezan los pedos. En la temporada 84 se ofendió. Sí, no, aparte, güey. Güey, no mamen. Yo soy tartamudo. Ok. Y pasan el discurso del rey. No la pasen porque me ofende. Exacto. Y la hago de pedo y no la programan en Cinépolis, güey. No mamen. No mamen. No la veas. Pues vete a ver... Exacto. Respeta, ¿no? Otra película, güey. No, pero además, la expresión artística... O la expresión creativa... Es eso. Que al decirlo, que se te hinche tu puta gana. En el sentido que tú quieras hacerlo, es tu expresión creativa, artística. Punto. En su momento yo, ¿sabes qué pensé? Lo primero que pensé fue, ¿qué tan mal anda Fox? O sea, como cadena, como negocio. Vicente, ya muy mal, ya muy grande. Ajá. Para que esto haya representado un cambio en el que tuvieron que ceder. Y aparte Fox, que son hijos de Donald Trump, güey. Sí, pero... Cooper Murdoch, que los Simpsons y padres de familias habían jugado muy apartado de la corrección política. Fíjate que en el momento cuando sucedió, sí estaba pensando de... A lo mejor ellos tienen un dato que nosotros no sabemos y los millennials genuinamente están moviendo la economía. Y no, güey. Los millennials ya no ven televisión. Por cierto... O sea, estudio tras estudio demuestra que ya no están viendo la televisión. Cosas que vi en mi viaje a Estados Unidos. Hay un Monopoly de Hasbro. De millennials. De millennials. No mames. Y ya no hay propiedades. ¿Por qué pone...? Porque las propiedades tú no las puedes pagar, güey. No mames. Entonces compras vegetarianismo y compras pendejadas así, güey. Compras... Pero ya no venden... Compran de gana, ¿no? No mames. Pero ya no venden propiedades, güey. No mames. Porque los millennials no pueden comprar propiedades, güey. No mames, güey. Compras sociedades en startups. A ver, a ver, a ver. No. Compras play business, güey. Oye, güey. Pero, a ver... Es que estamos en una premisa falsa. O sea, los millennials son demográficamente representativos. Sí. Sí. Grandes. Sí. Pero no tienen ningún peso más que su puto voto en elecciones, güey. Háselo a entender a Fox. O sea, como encadena, güey. Es lo que yo no entiendo. O sea, son jodidos, güey. No les gusta acumular dinero. No les gusta ahorrar. Todo lo quieren gastar en viajes pendejos. En macha. O sea... Macha que como paso de camellón, güey. Pero en té, güey. Pero a mí sabes que... ¿Cuál es el peso político económico de los millennials? Es que mueven las redes sociales. Es corrección política. Porque tienen Twitter. O sea, porque te van a hacer una historia de Instagram. Se escudan atrás de una computadora y empiezan a publicar... Está mal el diagnóstico, güey. Como que no han entendido esta parte de que una tendencia de ninguna manera significa retribución económica, ¿no? Claro. Claro. Creo que nosotros ya... Van a topar con pared en algún momento. Pues sí. Ya han ido topando pared en las empresas. Pero sabes que... Es que... No sé, güey. Es que... Yo creo que... Me duele, México. Sí. Pero si ves cuántas conferencias de marketing es... Cómo le llegamos a los millennials. Sí. La preocupación que tienen por convencer a esos güeyes que no gastan, que no les preocupa nada. Están preocupados. Y a lo mejor se mueven por eso. Así de cómo... Haciendo las pendejadas que ellos quieren cagar. Cómo conseguir más likes. No sé si ellos tienen... Está muy cabrón. No, es que... Es muy triste, güey. Probablemente hay un dato... Exacto. Que no estamos viendo nosotros. O sea, nos está pasando. Yo todavía no lo he encontrado. Así como... Es por culpa de la... En 10 años los millennials van a poquevolucionar. Y de verdad sí van a generar algún tipo de dinero porque van a... La necesidad del mercado... No, porque tienen que trabajar y van a hacer... Porque van a tener que trabajar y no van a tener de otra, ¿no? Pero además el mercado adaptado a sus discapacidades económicas. No, y profesionales. O sea, estamos hablando de... Creo que aquí todos ya hemos trabajado con millennials. ¿Estás sumado? Sí. Aquí, digo, la verdad es que hemos... Lamentablemente hemos despedido a... Varias, varias, varios, varios, varios. Porque no tienen sentido de la frustración. O sea, apenas los regañas... Tolerancia. Tolerancia, exacto, perdón. Este... En cuanto los regañas... ¡Ay, ya me voy! ¡Adiós! Y se van. Mi mamá me dice que soy especial. Sí, claro, neta. Te lo juro. O sea, son niños hasta cierto punto mimados. Que apenas les dices algo... Hasta cierto punto, güey. Bueno. Oye, ¿y no te he tocado el recién egresado que llega con... Media hoja de currículum y dice que quiere ser gerente? Sí, claro. El otro día llegó una. Yo soy más chico que mi jefe, güey. No, neta, te lo juro. El otro día me sorprendió una chica, este... No, pues yo tengo maestría y que no sé qué. Y la verdad es que no se me hace un puesto que valore lo que yo hago. Pues entonces no vengas a pedir trabajo aquí, ¿no? Sí, güey. Vete a pedir trabajo a una empresa grande donde te valore, ¿no? Ve a ser gerente al Starbucks. Exacto, ¿no? Vete de jefe a donde te contraten de jefe, güey. Sí, lo que sí le digo, la verdad es que en todos los trabajos, en muchos inicios de abajo, ¿no? Entonces no puede ser que... ¿Qué con salud? Bien, la foto para el Instagram. Sí, que busques como el chiste, ¿no? Que decían, oye, vengo a pedir trabajo. ¿Qué sabes hacer? No, pues soy del TEC de Monterrey. Se hace esto, se hace lo otro. Bueno, ¿y qué es lo que quieres? Pues quiero un lugar de estacionamiento, una oficina privada. Quiero ganar 100 mil pesos. Este, quiero vacaciones una vez al año. 60 días de vacaciones. Pagados, exactamente. Ok. Este, bueno, ahora te voy a decir lo que te voy a ofrecer yo, ¿no? Como dueño de la empresa. Este, vamos a dar un lugar de estacionamiento, pero vamos a quitar al director y tú vas a hacer ese lugar de estacionamiento. La oficina, pues te vamos a dar la mejor oficina que hay, ¿no? Vas a tener dos vacaciones, este, dos periodos vacacionales al año. Y no vas a ganar 100 mil pesos, vas a ganar 200 mil. ¿En serio? ¿Estás bromeando? Pues tú empezaste, cabrón, ¿no? ¿Quién empezó con las pendejadas, güey? Pero sabes que yo una vez cometí un error romántico. Ay, te chingaste una milenia. No, espérate. No. Contraté a una chica porque era de la Septién, ¿no? Ya sabes. Pero bueno, ya. Doble error, güey. Hay cinco errores en tu oración. Contraté mujer, periodista, Septién, milenial, güey, ya, güey. Seis, no me la cogí. Seis, no me la cogí, a la chingada, güey. Está bien, güey. ¿Quién empezó? Diría el chiste, güey. Exactamente. No, pero en serio. Porque además, como que el currículum sí vendía, ¿no? Así, no, pues ya. No me acuerdo donde había trabajado. Y una pinche nota súper pendeja que le encargué, nada más no podía resolverla, güey. Y se súper indignó. ¿Quién mató Colosio, güey? No mames, güey. No, porque son profesionales en la indignación, los millennials. No mames. Es un deporte, güey. Están genéticamente modificados para indignarse, güey. O sea, yo creo que antes del skateboarding, primero va a entrar la indignación como deporte olímpico, güey, por tanta gente que lo practica. Y nos vamos a sorprender porque México se va a llevar, va a arrasar con medallas de oro. En indignación de 100 metros, 400, relevos, relevos australianos, bajo el agua. Y eso es lo que se va a dedicar a Ana Gavirá Guevara en la CONADE ahora, güey. Sí. A preparar a gente para... ¿Va a ser la directora de la CONADE? Claro, güey. Desde ya... Uy, fue de las primeras, ¿no? Destapaditas. Primeros. A ver, perdí, discúlpame. Primeros, perdí. Primeros para no... Primerox. Está muy cabrón. Está muy cabrón porque por más que tratas de decirle, oye, no, pero mira, es que necesito que me resuelvas este, el 1, 2, 3 básico. No, es que eso no me enseñaron en la escuela. Ah... Ah, yo no debería contar esta historia, pero la voy a contar. Cuéntala, por favor. Yo tenía una colaboradora que antes de ser colaboradora en una de las revistas que trabajé, era amiga de mi mujer y mía. O sea, yo la conocí como amiga, pues. Era. Era, sí. No es Laura García, ¿no? No, no, no. No, por supuesto que no. Un saludo a Laura García. Salud. A ver, cuando viene sube el rating, por favor. Escribí. Porque sí lo subió. Sí lo subió, cabrón, güey. Empezó a colaborar para una de mis revistas porque sabía de música. La gente en casita no me está viendo, pero estoy entrecomillando lo que acabo de decir. Sabía de música. Pero no solo eso, lo importante es que sabía supuestamente escribir. Ok. Supuestamente, supuestamente, supuestamente. No, no, no. Contrario a la historia que se estén imaginando, sí hizo un par de artículos, piezas buenas. O sea, decentes, presentables. Pero el desmadre vino cuando vino el primer cague. O sea... No me gusta. Esto está mal armado. Porque aparte, algo que aprendemos nosotros, que tiene nuestra generación, que no tiene los millennials, es que, no sé ustedes, pero a mí me gusta tratar bien a la gente porque yo, aunque no, como no tuve buenos jefes, yo quiero ser uno. O sea, yo he tenido muy malos jefes. No, ¿cómo crees, güey? Te puedo decir ocho. No, pero digo, afortunadamente, también tuve la fortuna de tener buenos jefes. Y yo quiero ser como los buenos jefes, no como los malos. Y los buenos son los que te dicen, mira, a ver, güey, el pedo está así, ¿no? Te motivan. Exacto. O sea, te dirigen, te coachean, así de, tranquila, no pasa nada. O sea, mi primer cague editorial fue super light, la verdad, en la primera editorial donde trabajé. Y yo me quedé con eso, de ese cague. Dije, ah, pues, cuando yo tenga algún subordinado, yo voy a ser así, vamos a llevarla tranquila. Entonces, me la llevé a un rinconcito. Déjame corregirte, reina. Aquí viene el corrector. No. Le empecé a comentar, ¿cuál es? ¿Hacía redacciones o se corrige con con crayón rojo, aquí con plumón grueso? Le empecé a comentar cuáles eran los problemas que tenía con sus textos, ¿no? Le dije, mira, es muy difícil que tú le recomiendes una banda nueva a alguien cuando no das ningún parámetro para que la escuche. Entonces, tú tienes que... ¿Es cómo? Ajá, es como, ¿cómo a qué suena su música? Como estar en un bar donde no estás ligando, te aburres y te empedas. Es como echarte un helado en una tarde de verano. Es como escuchar a tu música, escuchar tu música favorita bajo la lluvia. No sé. Algo, ¿no? Algo te tiene que... Una referencia. Tiene que haber una referencia porque esta es la única oportunidad que tienen estas bandas para ser escuchadas. Y si tú no las describes bien, güey, da lo mismo que hayan pasado por aquí que no. Entonces, tú tienes que hacer esto. Y ajá, ajá, ok, ajá, pero empiezas a ver el rostro así como de, güey, estás bien pendejo, ¿no? O sea, no, no, no me está funcionando lo que me estás diciendo. Y no lo hizo. O sea, no, sus textos no reflejaron lo que me gustaba. Cuando gente con talento puede mejorar con un buen feedback. Porque yo esperaba más de ella. O sea, yo sí dije... Yo también tengo un caso así. ¿Y sabes qué fue lo peor? La historia... No, voy a platicar su historia porque a mí qué chingados, pero la historia la colocó en pruebas donde tuvo la oportunidad de mostrar qué valía y pues, fail completo, ¿no? Y valió. Así de, güey, es que si lo hubieran tomado con más apertura lo que les decías. De Laura Esquivel. Güey, yo en todos mis trabajos al principio, o sea, hubo un momento en donde hubo retroalimentación, güey. O sea, no porque estuviera haciendo necesariamente las cosas mal, pero sí te decían, güey, no es por aquí. Mi primer día de trabajo editorial me dijeron, güey, don't overdo it. Tienes que llegar a las nueve, güey. No, me dijo mi jefe, güey, no tienes que demostrar que estudiaste una carrera universitaria en el primer párrafo de cada cosa que escribas. Así. Y ese consejo por siempre, porque es cierto, güey, o sea, la gente no le interesa saber dónde estudiaste. La gente quiere saber la nota, quiere saber por qué ese gadget está chingón. No quiere saber de, no, pues es que yo viajé a cinco lugares y yo estudié una carrera, güey, les vale verga eso. Yo he leído más libros que ustedes, pendejo. Exactamente, güey. Tengo más referencias. Un saludo a la gente egresada de los NAM, güey. Y de la septiembre, bueno, ya. No, no, ahí no, güey. Porque ni leemos, van a decir. Ni leemos, güey. El libro vaquero es libro, güey, pero. Esa fue mi experiencia con millennials y se repitió una tras otra, tras otra. Yo tengo dos, creo que una con un güey sin potencial y le quería sacar el potencial, se queja ya, chinga tu madre, que te lleve el tren y otra con alguien con potencial, pero con este punto. No recibe el, porque yo sé que soy especial, porque soy bien culta, porque vengo, porque no soy como ustedes, que estudiaron en el TEC y que yo no soy del TEC, pero decía, estoy rodeado de pendejitas del TEC. No, porque yo sí leí, yo sí he visto cine y la chinga soy bien culta. Yo sé quién es Albert Camus. Sí, sí, sí. Y de ahí dices, pues yo no recibo el feedback. Bueno, pues que te lleve el pinche tren, ¿no? Y nosotros creo que cuando nos pusieron un cague, a lo mejor, pues en la inocencia, dices, ay, este güey es bien pendejo, pero te enojas, ¿no? Uno, dos, tres meses, tres minutos, cuatro horas después, dices, gracias a este güey porque me puso un cague, porque me di cuenta de cuáles son mis deficiencias. Pero ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, estoy hablando estrictamente del plano editorial. Cuando yo entré a trabajar en lo editorial, yo sí me daba cuenta que las personas que me rodeaban sí sabían más que yo. Era claro, ¿no? Era clarísimo. Admiras a tu jefe. Sí, claro. Fíjate, ahí sí no entraba yo por ese camino todavía, porque para mí la admiración es un proceso bien largo, o sea, no es automático, pero sí sabía que ellos tenían más experiencia que yo, así de entrada, o sea, ya pasaron un camino más largo que yo. Güey, han estado sentados en esa computadora mucho más tiempo y saben su chamba, ¿no? Porque por algo están ahí, asumes eso. Entonces, cuando te dicen, güey, hay que hacer esto, esto de esta manera, dices, güey, es que tienen razón. O sea, por algo me lo están pidiendo y aparte lo modificas. Vas aprendiendo. Yo estaba así hambriento, o sea, sí parecía como el cliché de, güey, que quieres comerte al mundo, ¿no? Nos tocó en esa época a los tres, güey. era una onda bonita de, güey, este cabrón sabe, o sea, no lo está diciendo más por chingar, o sea, lo está diciendo porque sabe, porque sabe su vida. Ya cuando vas, te vas enterando de cosas que, oye, ¿y tú qué estás? No, pues yo estudié arquitectura, yo estudié ingeniería en sistemas, ajá. Yo acabé el quince, el quince abierto. Yo dropeé biología marina, yo no acabé la prepa, así de, ok, ok, pero bueno, sabe, sigues mantiendo. Yo soy dark, güey, sí. Yo hago rosas con cartulina negra, dices. Y latas de Coca-Cola de aluminio. Güey, hubo un saludo. Muy pocas personas en el universo van a recordar esta anécdota, pero de repente estábamos probando en ese trabajo editorial un juego de Medal of Honor y la misión era la del desembarco en Normandía. Estábamos todos y así el chingón de ahí, el chingón, dice, güey, sí, sí, pártale su madre a los franceses. Así de, güey, no, no mames, tú eres de los aliados, güey, vas contra los nazis. Por eso, es que, ¿qué no la Segunda Guerra Mundial fueron contra los franceses? Y yo, verga, 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 es broma, aquí dices, es broma, aquí estoy bromeando. Y todos así, no, güey, pero así con unos ojos así todos desorbitados de, güey, el cabrón que nos dirige no tiene ni puta idea de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y era un juego, cabrón, o sea, era una situación completamente infantil, inocente, en la que no tenía por qué. Como el desemarco de Normandía no mames, güey. No, 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 a lo que me refiero, Miles de muertos. ¿Cuántas personas, cabrón, cuántas personas menores a 12 años saben quiénes eran los malos en la Segunda Guerra Mundial? No saben que existió la Segunda Guerra Mundial. No, claro que sí. ¿Los menores de 12 años? Güey, claro que sí. Tú no lo sabías en 12 años ya habías sacado la primaria. Mi hijo fue militar, claro que lo sabía. Pero no sé si mis compañeros sabían. No, yo sí, ay, no, por favor. Por supuesto que lo sabía. Pero bueno, de todas maneras, para el caso este cabrón no tenía más. No quiero pelear. No voy a director de una revista. No me jodas. Este güey nació en el 34, ¿no? Este güey la vivió, ¿verdad? Ok, está bien. Él fue. No, güey, sí fue una situación bien creepy. Y por eso te decía que el camino de la admiración no necesariamente va en automático. No, 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 no. A ver, yo te voy a respetar porque tú tienes un cargo, tú tienes una responsabilidad aquí y yo asumo Te voy a respetar. Y yo asumo que tú estás haciendo después ya veremos y ya después vemos cómo evoluciona el pedo. Ahí ya se torna medio black el asunto porque no muchos de los jefes que tú fueron brillantes ni fueron buenos jefes, ¿no? Pero los millennials llegan, yo, mi mamá me dijo que soy especial y único y irrepetible, güey. Y te chingas. ¿Princeso o princesa? Sí, sí. O princese. O princese, exacto. Pero sí teníamos la apertura, ¿no? De entrada nosotros no llegábamos así con espada desenvainada. Nosotros queríamos estar ahí, güey. Sí. Hay mucha gente que, fíjate que acabó ¿yo qué hago aquí? Yo lo que me dejen. Yo quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí. Hay un dude que me caía bien ahora donde estoy trabajando que se fue hace poco justamente por problemas de actitud que resultó que, güey, no quería estar ahí. ¿Por qué? O sea, no era su máximo. Ni escribir revistas ni hacer lo que hacían. ¿Y cuál era su máximo? Pues no sé, algo que tenía que ver con el cine. Viajar por el mundo. Ah, bueno. Pero yo digo, güey, ¿y cómo llegaste aquí, no? O sea, es como de, güey, mi máximo es la gimnasia. Ah, chingay, ¿y qué haces en un Starbucks, no? ¿Y qué haces en un restaurante de pozole? Exacto, güey. Así como, y hay gente que llega a trabajos con visiones bien claras. Yo estoy aquí por mientras para cobrar, ¿no? Pero yo quiero ser tal lugar y me ha tocado tres, cuatro casos bien claros que llegan, güey. Un saludo a, ¿cómo se llama el güey de Fox Sports? Ah, chingay. Rodrigo León, güey, ¿cómo se llama? Ah, cabrón. Un güey que fue mi relevo en Conozca Más, güey. Llegó de, yo quiero estar en deportes, estoy aquí para comer, ¿no? Y le pidió dinero prestado a cinco revistas así de, páganme. Ah, el güey que se fue al Mundial de Alemania. De Alemania. Ah, yo me sé la historia, pero no sé quién es ese güey. Es León el que cubre fútbol americano y béisbol en Fox, que es cronista. Y fue ese chingón de cinco revistas de viáticos. Nunca regresó ni por las lápices de su cajón, güey. Madre. Se peló el pollo, güey. Órale. En Conozca Más. En Conozca Más, que fue mi relevo. ¿Estamos hablando de un proto-millennial? No, no, no. O está nada más en la clave. No, no, no. Porque sí, güey, tenía claro. Yo quiero trabajar en deportes, güey. Y de ahí se fue a Milenio y en Milenio se fue a Fox. Yo estoy aquí, pues, porque es una revista y tengo que comer. Ok. Pero a la primera me voy. Oigan, ¿me pagan un pinche viaje para cubrirles las olimpiadas? Les traigo notas. Oye, a ver, no sé si es la misma anécdota, pero cuando a mí me la contaron que incluso estando allá les habló de, oye, ¿y qué no ibas a mandar notas? Y que mandó una y dijo, pero necesito más varo y que le mandaron dinero. Sí, güey, sí, 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 sí. Sí, güey, yo me sé esa historia. ¿Aplicó todavía eso, güey? Sí, güey, le mandaron más varo. Lo puedes ver cada domingo en Fox. No, mami. Pero él en ese viaje generó todos los contactos para hacer la carga que tiene ahorita. Órale. Órale. Fue listo. Más bien que pendejos, ¿no? Pues no había candados, chavo. Confiabas que como que la gente tenía palabra, ¿no? Así metió un mes a Alemania, güey, verga, güey. Nunca regresó ni ni entregar el gafete, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rodrigo León. No sé. Se pedía León, pero un güero que sale en Fox Sports. ¿Por Vázquez de León? No, no, no. No, ese güey ya tiene. Se pedía León traidor. León culerí. Oye, pues ya una rola, ¿no? Ya, ¿cuál? Es una millennial por excelencia, ¿no? O bueno, aquí el... A ver, algo millennial por excelencia. A ver, échame el torito. ¿Bruno Mars, güey? Ándale. Ok. Algo de David Guetta. Es una millennial. Conozco al señor Ernesto Robles que le gusta, güey. Tiene como toda la vida, güey. Pero Bruno Mars es una opción interesante por lo... lo construido del sonido. O sea, en el sentido de que... Yo me quejaba porque es un fusil de muchos sonidos. Quieren evocar, ajá, este tema del Motown. Pero que la gente escuche reggaetón, güey. ¿No? Estos sonidos de los años... Ok. Del sonido de Detroit. Que en realidad... Lo hacen casi casi como... Tú lo traes muy vivo, güey. Que casi lo hacen por... Por inteligencia artificial, güey. Y nos van a ver las frases como el beat, ¿no? Y nada más ponen a un negrito a bailarlo. Negrito, no sé si es incorrecto, güey. Ay, güey, perdón. De un afroamericano chiquito. De un afrobronceado. Bueno, no nos cuelguen que lo estamos atendiendo. Están escuchando el auténtico podcast borracho en Netilizaun. Entonces, ahorita regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 la capital a Santana. No, y empiezan a hablar de las bandas que veíamos los chavos, ¿no? Entonces dice el taxista, no, si yo la otra vez estaba... El taxista no tenía más de 30 años. En ese entonces yo probablemente tenía unos 15 y mi tía tenía seguramente le andaba pegando a los 40 o más de 40. Nada de mi mujer hoy, güey, no mames. Y es importante que mantengamos eso como en concursitos ahorita. Le dice, no, 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 las cosas que escuchan los chavos ahora. Qué bárbaro, ¿no? Puro ruido, sin ton ni son, no pasa nada. Y dice el taxista, no, yo la otra vez me puse a analizar la letra de uno de estos grupos, ¿cómo se llama? Guns and Roses. Puro pegarle a la mujer, puro machismo, puro machismo, pura violencia, incitan al vicio y a la vagancia, hablando así, cabrón, y yo así de, güey, qué pedo. Y yo dije, defendiendo, ¿no? A Guns and Roses, que ni era mi banda aparte, güey, o sea, yo nada más por la onda de la generación. Por meterte, ¿no? Dice, bueno, Santana hacía música en drogas. No, pero era diferente, era otra época. Era para inspirarse. Era uso recreativo, ya sabes, ¿no? Como, pinches pachecos, como dejen de sus hijos. Saludos a todos nuestros pachecos. Termina la anécdota, la primera parte de la anécdota. Hace un año, fuimos a una boda, donde se casó el hermano y una amiga. Mi tía con el taxi. Después de tantos años, juntaron el dinero y después de tantos años, fuimos a la boda, y en eso empieza la música. A mí me cagan las bodas así ya por default, ¿no? Pero yo ya iba como preparado. Yo tenía años que no iba a una boda, pero ratote, así unos siete años, ocho años mínimo de que no iba a una boda. Todo el tiempo, toda la boda, toda la música fue reggaetón. ¿Y cuál es tu opinión? Dijiste lo mismo que... No, güey. ¿Sabes quiénes éramos los únicos que estábamos sentados? Los adultos. Los adultos, y me estoy refiriendo a mis contemporáneos, o sea, los 38 para arriba. Todos estábamos sentados. La primera parte... ¿Por qué no sabes perrear, güey? No, la primera parte de la boda. No más que te pongan una pinchavita de 20 en algo, a ver si no aprendes a perrear, cabrón. Pero no, 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 güey. Todos los... Yo aprendo. Los mocosos mugrosos, bailando cualquier canción perreable que te puedas imaginar. Perreable. Y yo así de... No indignado, pero sí sorprendido. Dije, güey, estoy bien desconectado, que este es el pedo de ahorita. O sea, a mí me cayó perfectamente. Y cuando empezaron en la mesa estos comentarios de... Ay, es que esta música, que no es música, y que solo habla de cómo maltratar a las mujeres, y que tú y yo con otros cuatro... Ya sabes, ¿no? Comentarios. ¿Cómo me acordé del taxista, güey? Sí, a huevo. Dije, güey, ¿no será que nosotros tenemos como este rencorcito de que, como ya no es lo que nos gusta a nosotros, lo odiamos? Es que cada generación pasa eso. Sí, y siempre pasa, pero nosotros... Yo nunca lo externé así. O sea, yo nunca me he puesto a regañar millennials por escuchar reggaetón, ¿no? O sea, me vale madre. A mí, por ejemplo, y a mí me indigna más el pasito duranguense. ¿Por qué? Porque es un pinche teclado que hace... ¿Por qué no lo sabes bailar, no? No, no. A mí el tribal, güey. A mí el tribal se me hace la música bien pendeja. A mí el tribal me gusta, fíjate. Nunca nos vamos a pelear por un cassette. En la lista de los tres discos que se van a llevar a una isla desierta, no va a haber ningún problema. Va a haber seis discos. ¿Ahora qué haces, güey? ¿A quién le vas a marcar? Ya no les marques, cabrón. Ahorita que venga la picochula, güey. ¿Qué demonios están haciendo? Vamos a salir a rock and rollar, señor. ¿No lo entiendes, papá? No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar aquí. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever. Forever. Forever, forever, forever. ¿Cómo sacan a Apu de los Simpsons? No, no mames. Nos pasó, güey. Nos pasó, no, claro. Nos pasó. Pero nosotros, regresando al punto de Carlitos, güey. Nosotros, cuando lo respeto es Carlitos. Nosotros no éramos el taxista, güey. O sea, nosotros no bloqueamos para que no hubiera conciertos de reggaetón. Como los adultos nos bloquearon a nosotros, güey. O sea, nosotros no tuvimos conciertos. Yo no tuve conciertos la primera década de mi vida, güey. Yo fui a ver a Parchís, a Tibiriche, güey. No te dejaban salir, ¿no? No, no venían los artistas porque no podía haber conciertos en la ciudad, güey. O sea, era un desmadre ir a Monterrey o Guadalajara si querías ver a una banda. O sea, era un pedote. No podías ir en secundaria a ver a The Q, güey, a Monterrey. O sea, sí estamos hablando de que vivimos una época diferente. Y hoy hay chavitos de secundaria que sus papás los dejan al entrar el foro sol y a la salida los esperan, güey. Bueno, a mí me sorprende que ahorita hay adultos prohibiendo un pinche concierto de una banda de black metal en Monterrey. Esta banda satánica que le prohibieron el tocar. Hace poquito, no tienen un mes. Así de, güey, pues en qué década estamos, cabrón. ¿Qué pedo? No, ¿y los papás de qué mundo son, güey? Sí, no, ya estamos en esa onda de como a mí no me gusta, te voy a joder, ¿no? Claro. No sé si los millennials tienen la agenda de jodernos. ¿Entonces también pasa al revés? Sí, claro. ¿Y los jóvenes? Güey, no sé. No sé si sus papás, pero por ejemplo, a mí la mamá de una amiga le destrozó un disco que yo le presté a mi amiga. ¿De qué? Era un disco de brujería. Ok. No, más, los pinches güeros, ¿cómo se llama? Matando güeros. No, no, era el primero. Bueno, sí, sí, de hecho era el Matando Güeros. No, mames, es como, y su mamá le rompió uno del grupo marrando, pues a huevo, güey, no, mames. No, cabrón, pero... Y con esa boquita, mamá, pues sí. Si no quieres que la hija lo escuche, o sea, estoy de acuerdo, y hablas conmigo, oye, güey, no mames, no le prestes esto a mi hija. Ok, completamente acuerdo, señor. Pero no tenía por qué romperlo. Porque es mi disco, no es de su hija. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ya llega el punto en el que no estamos respetando, ¿no? Ni ellos respetan lo que nos gustan, ni las otras personas respetan lo que les gustan a las demás personas. Sí. Fíjate, aquí quiero hacer un paréntesis ya medio, medio locochón. Ah, cabrón. ¿Quién va a entrar? No, no, no. Que pásenla. Creo que la primera vez que alguien dice locochón en el podcast borracho, hay que... Sí. Ah, sí, es mi palabra favorita. Hay que notarlo. No, la mía es locotrón, pero está chingado. Locotrón, ábrale. Mi palabra favorita es loquísimo. Así cuando algo está padre, está loquísimo. No, fíjate, veo que no... Este, es audio obviamente esto y no lo saben, pero yo soy una persona que anda en silla de ruedas, ¿no? Entonces yo soy una persona así media locochona. Ah, cabrón. Y siempre ando haciendo cosas muy diferentes a todo lo que hacen las personas con discapacidad. Entonces en algunas ocasiones doy pláticas y siempre mis pláticas van bien viradas porque la gente va enfocada mucho a la sociedad. No, es que la gente es bien mala con las personas con discapacidad. Y no, yo voy con las personas con discapacidad. Entonces siempre les digo, o sea, si tú quieres respeto, tienes que respetar a los demás. Me ha tocado personas que... Tengo que bajar la rampa y enfrente hay una señora con una niña. Señora, quítese porque está estorbando. Oye, güey, tranquilo. ¿Qué te quita? Que te esperes unos minutos más, unos segundos más para poder pasar, ¿no? O llegan, es que quiero pasar porque soy discapacitado y tengo que estar en primer lugar. No, güey, pues hay gente que se formó tres horas. No chingues, espérate, ¿no? O sea, si hay tipos de discapacidades en las que sí aguantan, ¿no? Pero hay unos que abusan. Entonces yo creo que es algo que lo que está pasando, ¿no? A lo mejor está muy rara mi analogía, pero es eso, ¿no? Como que no sé. Respeto. Respetar, o sea, hay que respetar en todos los sentidos. Si a mí me gusta esta música, te gusta la otra música, a mí me gusta comer esto, vestir de otro, pero pues cada quien es su pedo, ¿no? Cada quien es su vida. Sí, pero por ejemplo, yo nunca iría a una marcha para que prohibieran el reggaetón o que no venga una banda de... Claro, se las hace estúpido. No, güey, es estúpido. La gente se puede matar con lo que quiera o puede consumir lo que quiera. Y estoy hablando desde marihuana, bacardí, aceite, oleico, gorditos, charrón o drogas duras, güey. La libertad es, mientras a mí no me afecte, si eres el vecino de arriba, aunque sea chopán a todo volumen a las tres de la mañana, pues te lo voy a hacer de pedo, güey. Claro. Claro. Es respeto. Si a mí no me afecta, consume lo que quieras, güey. Pues qué triste que te estás perdiendo otras cosas en la vida que yo creo que son mejores. Además, yo creo que son mejores. Sí, hay un privilegio de los medios disponibles porque nosotros estábamos limitados en el tema del consumo musical, por ejemplo, a que lo pasaran en alguna estación de radio. Con suerte. Con suerte, ¿no? Que encontraras el disco en el súper o el cassette, ¿no? Pero ahora, cabrón, o sea, en realidad es que… Hay tanta oferta que no tendría por qué molestarte, güey. Una. Y dos, ¿qué puede haber prohibido, güey? ¿Prohibieron un concierto de música black metal? Pero digamos que fue en el mundo… No, y Madonna le hicieron de pedo, ¿no? O sea, pero en realidad vas a evitar que toda esa gente que iba a ir al concierto… Claro que no. Es imposible ya. Molotov, ¿por qué se hizo famoso? Porque lo reprimieron en cierto momento, ¿no? Así como… No, no escuches esto porque… Fue prohibido. Sí, o sea, esto es malo. Fue tabú. De ahí… Fuf, a los cielos. Molotov es así. Pero nada más había cuatro formas de consumir su música. Sí, ahora es… Güey, o sea… Ahora es como Netflix. Te pones a ver Netflix y no saben ni qué verde tanto que hay. O sea, en el canal de videos clásicos sale Lucibel, cabrón. Sí, 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 sí. O sea, pero esta música incitó a un asesinato en masa, güey. Sí, de hecho. Gente, es que alta. Y muy probablemente por esa noticia, porque la leyó una madre de familia que andaba con un diputado pendejo de aquí, los Beatles no vinieron a cabo. Además, güey. O los dos tuvieron pedos para tocar, ¿no? Pero tocaron en la casa de un pedazo. Pero tocaron en los pinos, ¿verdad? Sí, o sea, güey. Sí fuimos privilegiados en la etapa que nos tocó, porque sí tuvimos, aunque limitadas en los canales, sí tuvimos muchas libertades para escuchar un chingo de cosas que ahorita… Voy a estrenarme en los 40 años con una declaración de viejito, güey. Venga. Sí, pero tuvimos la ventaja de no tener y tener, güey. Y los de ahorita tuvieron siempre, güey. Nosotros creo que tuvimos la ventaja de no tener nada, de ver X etú y ver siempre en domingo y dos estaciones de radio con algo de música en inglés, al… hacia el paso de MTV, de videos, de internet… No, una pinche tubería imparable de… Sí, contenidos. De contenidos. Tuvimos esa ventaja en que valoras el… así el tener sobre el no tener. Y los de ahorita tuvieron siempre, entonces, utilizan su banda ancha para ver La Reina del Sur. Ajá, ajá. Qué fuerte. Qué fuerte, carna. Cuando dices, yo tengo banda ancha, no la voy a perder en ver Quinceañera, güey. Pero entramos en el discurso… fíjate qué parte tan jodida del discurso, cuando uno con la mano en la cintura podría hacer una marcha para prohibir eso, güey. Sí, claro. Oye, cabrón, está bien interesante tu apología al narcotráfico, güey, pero eso me afecta más que un pinche concierto de black metal, ¿no? Claro. O me afecta más que un pinche chiste de un hindú en los Simpsons. ¿Pero qué crees? Es mayoría, güey. ¿Sí? Yo no estoy tan seguro que sean mayoría, ¿eh? Ese te digo que sigue siendo mi problema con lo que pasó con Fox, o sea… ¿53% de votos? ¿Qué? No, no. ¿En dónde? ¿De millennials? No. Ah, no, no, no. Yo me refiero de gente que consume ahorita la arena narcoserías. Ah, no, bueno, sí, güey. No, no, es mayoría, güey. Por eso. Pero, o sea, a lo que yo voy es juzgarlos con la misma vara que ellos juzgan, así de… Si se trata de cosas que me indignan… Ah, claro, güey. Yo me puedo indignar por todo lo que ustedes hacen, cabrón. Claro. Pero no lo hago porque es ocioso. Por el machismo del reggaetón, güey, me puedo indignar, güey. Y aparte que a mí me caga entrar en el jueguito este de que hay muchos de nuestra generación que defienden esa postura, güey. Así como, lo voy a decir como lo he leído en Twitter, es que las cosas estaban tan mal que nunca nos dimos cuenta a los jodidos que estábamos y nos aterra el cambio, güey. No, no mames, güey. Las cosas no estaban mal. O sea, no todo estaba mal. Sí, había mucho machismo y sí, las pinches canciones rancheras son una apología al machismo que están bien pendejas, güey. A mí no me gustan. Pero no por eso las voy a prohibir. O sea, cada quien debe desarrollar tus herramientas para darte cuenta qué te gusta consumir y qué no, o qué vas a permitir a tu familia consumir o qué no. Pero no puedes estarle prohibiendo a la gente cosas nada más porque a ti no te gusta, cabrón. Creo que el tema también tiene que ver con saber aceptar que estamos en un punto ahora que viene justamente de haber pasado por otros momentos históricos, contexto social, ¿no? O sea, que no es una generación espontánea de que estemos escuchando lo que escuchamos y no es por desacreditar lo anterior, ¿no? Más teniendo la oportunidad de hacer mejor las cosas. Pero en realidad, a veces pareciera que no están mejorando esas cosas, especialmente hablando de música. Gracias. El playlist te traiciona. Fíjate que hay una frase que me gusta mucho. Después de Helter, es que Helter le incondiciona a alguien. No, es cierto. Hay una frase que me gusta mucho, de la UCE, que dice que nadie tiene la verdad absoluta, pero todos tienen un poco de verdad, ¿no? Si todos entendiéramos como que esa parte... Podemos dialogar, ¿no te gusta un contenido? Es que es tolerancia, güey. Exacto, vamos a hablar. Hay que dialogar. ¿Sabes qué? Bueno, pues qué buena onda, ¿no? Yo creo eso. Güey, el documental este de Apu no era un diálogo. No, no. Fue una queja completamente, güey. Es un pinche... Era un manual de cómo me ofenden cosas que realmente... Pero le dimos los tiranetas, güey. Ajá. Es un pinche pedo decir esto está mal por esto, por esto, por esto. Güey, y le platicaste a fans de los... ¿Entrevistaste a fans de los Simpsons? ¿De quién es Apu, güey? No mames. ¿De qué son los Simpsons? ¿Qué han aportado los Simpsons a la cultura? ¿Dónde está ese documental? Está en YouTube. Está en YouTube. No es que es de True TV. No, se fue el nombre del canal. No me acuerdo, yo lo vi en YouTube. Se fue el nombre del canal, pero no es True TV. Es otro de los contenidos. Si no es Vimeo, es YouTube. En uno de esos los vi porque me pasaron el link. Pero no, no mames, güey. Sí, es... Son esas ganas ya de... ¿Cuál es la premisa, güey, del documental? Que Apu es ofensivo. Es ofensivo porque es un cliché que engloba los peores rasgos, o rasgos equivocados de una cultura completa. En este caso es la India, ¿no? ¿Y yo qué puse en Zoom, güey? La escena cuando le hice... Y ya pudo... Hacía Lisa, pues yo creo que tú sí eres un monstruo porque no eres vegana y comes queso. Pero también, pues yo no puedo andar por el mundo peleándome con la gente y obligándola a cambiar de opinión. Ni modo. Eso es un gran capítulo de los Simpsons, güey. No mames. Es Esapu. Es Esapu. O sea, él está en favor de que no... De que seas tolerante. Él tiene una manera de pensar... Y si no me consideres... Así yo... Y yo te considero un monstruo porque comes queso. Y yo soy vegano, 100% vegano. Pero, pues la tolerancia es que la gente haga lo que quiera. Claro. Y está Paul McCartney junto, güey. Con Linda, la que le iba a chingar toda su fortuna. By the way. No, no, no. Linda se murió de cáncer, güey. Ah, no. Entonces, ¿quién le chingó? El G. Dermir fue la que le chingó. No, la otra no le chingó nada. Un saludo a Linda McCartney, donde quiera que esté. No, son veganos, güey. Ah, ok. Este... Yo me eché una rachera tan rica, güey. Que no me gusta la rachera y me gusta... Bueno, en fin. Es la onda de... Si hubiera ofendido a... De psiquiatus. Le hubiera parecido asqueroso, pero no se hubiera ofendido. Exactamente, güey. Porque aparte tiene un mini super, güey, donde vende carne. Sí, sí, de todo, ¿no? Ajá. Vende salchichas rancias. O sea... Estamos ofendiendo a una caricatura. Imagínense a qué grado hemos llegado. Pero pues es que sí, está cabrón. Somos unos viejitos, güey. Porque ¿qué sigue? No, ¿qué sigue? A mí me... Es que ya es tocar otros temas, pero... El lago, güey. Yo soy a favor del lago. No, perdón. ¿Dije lago? Quise decir trago, güey. Salud. Ay, güey. Cuando fue todo esto del Me Too, a mí sí me pegó, porque... Luis y Clark, sí se me pareció un genio, cabrón. A mí también. Pero... Ahora acabó el... Kevin Spacey y... Fíjate que... Pero además, Kevin... No, ahí sí te lo voy a separar. Pero Kevin Spacey por un güey que... Un chavito que tocó a su puerta y que le dijo, pásale, y el güey quiso, pero... Pero creo que sí reaccionaron de manera diferente, aunque... Y lo voy a seguir defendiendo, güey. Los dos sí hicieron algo que no está chingón. No, no, no. Para nada está chingón. Nada bien, güey. El pinche güey de una reunión con cuatro mujeres se sacó la realidad. Sí, güey, no puedes hacer eso. Y lo echabas con cara así de... Esto no está bien, pero no va a quejar. No te puedes pasar de pendejo, güey. O sea, no puedes hacer eso con nadie. Habiendo aclarado eso, yo creo que el castigo... Y una vez salió un artículo al respecto de... Oye, ¿y cómo cuándo los vamos a perdonar, no? O sea, porque... Kevin Spacey la cagó magistralmente cuando sacó lo de su homosexualidad como para cubrir el pedo de... Ay, ¿qué creen? Soy gay, ¿no? Así de, perdónenme todo porque soy gay, no chingas a tu madre. Y tenía problemas de alcohol. Ajá, y aparte. Y Lois y Clark sí redactó una carta que yo creo bastante digna. Muy chingona. Bastante digna de que estaba genuinamente arrepentido. Pero, ¿vamos a perdonar en algún momento a estas personas que ofendieron a las decilidades de tantos? Yo sé que ustedes son perfectos y que nunca han hecho alguna pendejada. ¿A quién le hablan? Ah, a la audiencia. A la audiencia. No, ustedes pendejos, no sé. No, pero por ejemplo, todos hemos hecho alguna pendejada a los 20, a los 25, a los 30. Y llega un momento que te das cuenta que no está bien lo que hice. Y si alguien te saca del pinche armario la calavera después de 20 años, cuando dices, ya crecí, sé que eso que hacía a los 20 era una pendejada. O sea, güey, ya aprendí. No, güey, a la verga. Aquí, bueno, defendiendo un poco el punto de los que siguen indignados por Lois y Clark, creo que está muy cerca, güey. O sea, no fue algo que hizo. O sea, sí lo hacía cuando empezó, pero lo seguía haciendo, güey. O sea, no, sí. El caso más reciente creo que tenía dos, tres años. Yo me creí de las primeras que en un pinche show de stand-up se sacó la riata y llegó tres mujeres a un... Manteniendo las proporciones de que no es este cabrón, ¿cómo se llamaba? ¿El de...? Udiaven. No, 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 no. No, Bill Cosby. Ah, Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. No era un monstruo como este hijo de puta, ¿no? ¿Lo Harvey Weinstein? Ese güey sí es el pinche diablo. Pero ojo, el diablo... Ajá. Pero yo lo entrecomillo y lo voy a justificar. No, 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 no. Hay artículos en Vanity Fairway que hablan... No, 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 lo voy a justificar porque ese cabrón le funcionó muchas veces. Lo mismo con mujeres que sí se querían acostar con él por el pinche puesto. Y que no dijeron nada durante todo el tiempo. Y nunca se quejaron. Sí, sí, sí. Entonces el güey pues tiraba diez pedradas y le pegaba cinco. A cinco las trataba de la verga y cinco sí le decían que sí. Yo sí quiero el papel, mi rey, ¿yo qué te hago? Sí, sí. Y dices, es justificación, no... Pero sí es el punto así de... El sistema también se mueve así porque hay mujeres... Que lo permiten. No, no, que no lo permiten. Que juegan a eso. Que es una forma de llegar. Bueno, sí, de una u otra forma lo están tolerando, güey. O sea, porque saben que no está bien. O sea, sí son permisivas en eso. Yo me acuerdo cuando salió el desmadre de Ross McGowan. Güey, Ross McGowan pasó desapercibida cuando fue la primera en quejarse, cabrón. De ese güey. Y le costó la carrera, le costó... ¿Se fue la corneta? Se fue la corneta, güey. Desapareció prácticamente del mapa. Después de 300 ya no me acuerdo nada, güey. ¿300? No, de Grindhouse. De... Grindhouse. De Planet Terror. Y esa creo que ya había pasado el desmadre. O sea, fue una onda de, pues bueno, vamos a darle chance. Pero ¿cuántas personas no sabían ese desmadre? Y creo que, digo, su papel pasó un poco desapercibido dentro de todo el movimiento. Y luego sale que la hija de este... La del director italiano también había acosado a un cabrón. De Cierrgento. Ajá, exactamente. La esposa de Anthony Burté. Y ellos, ¿cuándo los...? O sea, ¿hasta cuándo vamos a perdonar? ¿Cuándo nos va a dejar de ofender eso, no? O sea, porque digo, los millennials van a vivir eternamente ofendidos por cosas que ni siquiera pasaron en su época. Pero nosotros, ¿cuándo ya le vamos a decir a Luis y Clark? Güey, ¿qué pedo? Pero, por ejemplo... ¿Ya estás bien, güey? ¿Ya viste un psicólogo? ¿Bill Cosby? No, Bill Cosby merece el puto infierno, güey. Y no se va a arrepentir ni va a aprender. No, güey. Ese güey ya que le cortan los huevos, güey. O sea, qué bueno que la ley no depende de nosotros porque... Que lo traigan aquí al Recusión del Norte y que le hagan algo. Sí, sí. Pero un Luis y Clark creo que tiene la inteligencia y la edad para llegar a un punto de... Y fíjate que, digo, es horrible pensarlo así porque caemos en las garras del machismo imperante y del patriarcado, güey. Pero dentro de todos los tipos de acoso creo que fue el de Tarjeta Amarilla, güey. ¿Cuál, cuál, cuál? El de Luis y Clark. Hijo, no, no sé. O sea, bueno, si era expulsión... Que te saquen la reata en la cara y que tú no puedas hacer nada, está cabrón, güey. Güey, pero no, de eso a Harvey Weinstein o a Bill Cosby. Ah, bueno, güey, güey. No, es que eso está... Sí, es otra pinche deporte, güey. Porque es violación. El equipo de gimnasia, ¿no? Ándale, por ejemplo. Tómame, eso ya es sistemático, ya es enfermo, güey. O sea, ya están preparando muy mal a todos niveles. Así uno es el borracho que se saca la reata en el metro y se la enseña a todo mundo y el otro es el que viola a una vieja en un callejón, güey. Alrededor de ese hijo de puta que sabían lo que estaba pasando, güey. Claro, güey. No mames, así de güey, ¿por qué nadie dice nada? O sea, son niñas pendejosos. O sea, ¿qué les pasa, no? O sea, sé que hay que estar muy dañado. Nosotros trabajamos en empresas y sabes lo que dicen del de junto, lo que sabes del de arriba, del de abajo. En Hollywood no sabían lo que hacía este güey. No, claro que lo sabían, güey. Y mucha gente lo permitía porque funcionó así. Funciona. Hasta que a alguien, literal, le tocaron los huevos, ¿no? Y deja que le tocaran los huevos o alguien quería chingar a este güey y comenzó todo el desmaye porque querían chingar a Harry Bustin. Es muy probable. A lo mejor no fue ni por una pinche denuncia importante. Ay, nos lo podemos chingar a este güey por aquí ahorita y lo sacamos de la jugada, ¿no? Y hace semanas acaba de salir un artículo de... ¿Cómo pasamos de millennials a cosas? De las cosas que nos ofenden. Ah, ok. ¿En qué tristemente está desembocando el Me Too ahorita? Que la gente ya no está contratando mujeres, güey. ¿Por qué me la van a hacer de pedo? Porque la van a hacer de pedo. Estamos llegando a un punto en donde el lado... Si contrato a una mujer no puedo hacer chistes sexistas en la oficina, no puedo hacer esto porque me van a... Güey, lo de Google es un puto escándalo, güey. Sí. Es una mamada lo que está pasando en Google. Güey, hay acoso sistemático contra las mujeres. O sea, es una situación... Y güey, es de las empresas que todas las pinches ratings sale... ¿Dónde quiere trabajar en Google? The best place to work. Exactamente, güey. O sea, sí estamos hablando de que sí hay una parte muy jodida, pero también, güey, una cosa es sapu y otra cosa es esto, ¿no? Sí nos falta esa escala de grises entre los pedos que pueden ofender porque ya cualquier cosa es ofensiva y no es así, güey. No cosas solo sin computados hondureños. No todos los hombres somos esclavos y caballeros del patriarcado, güey. Y tampoco todas las cosas son ofensivas. No, no, no. Creo que nos hace falta... Una cosa son los indocumentados hondureños y otra cosa es poderle heredar a mi perro. Por ejemplo, a mí... Ya le vas a poder... A si eres un diputado de la Cuarta Transformación, le vas a poder heredar tus mascotas, tus bienes, güey. Pero a ver, ¿eso te ofende a ti? ¿Sabes una pendejada cuando hay otras cosas que hacer, güey? Ah, no, sí, definitivamente. ¿Pero te hace daño? ¿Te hace daño? Esa es una discusión que tengo con mujer. Ok. ¿Me hace daño? No. Ajá. Pero la pendejada y la mente sí me hace daño, güey. Güey, pues es que las pendejadas va a haber en todo el mundo todo el tiempo, güey. Pero si dejas pasar las pendejadas así... No, pero es que no te puedes convertir en la policía de las pendejadas. No, no, no. Es que son puntos... Inténtalo. Es que son puntos de vista. O sea, son tantas que no puedes... Lo que a ti te gusta, o sea, lo que a ti te molesta no le va a molestar a él. Ah, no, no. Yo el punto es, cuando tengamos otros temas resueltos... Sé que hay prioridades. Vamos a darle... Sí, no, ahí sí. Herencia a los gatos y servicio veterinario público para todos. Está bien, pero ahorita en serio... Te voy a contestar como contesta un chairo promedio. ¿Y por qué no te indignaste cuando pasó esto? ¿Y por qué no dijiste nada cuando apareció el camión con cadáveres, güey? Corte a... Váyanse con su amargura eterna en la que viven, porque seguro se indignan de todo, todo el tiempo. Pero la respuesta es bien fácil, güey. Así de güey, no mames. Y los macheteros de Atengo que marcharon por el aeropuerto, pues no se indignaron por los femicidios de Ciudad Juárez, güey. Sí, exacto. También pendejos, ¿eh? Y las feministas tampoco se indignaron por todos los que aparecieron en los camiones, en los cadáveres que aparecieron en los camiones. Pues sí, güey, nadie te puede estar indignando por todo el mismo tiempo. Y las feministas no se están indignando por Ayotzinapa, güey. Excepto los que nunca hacen nada más que indignarse, güey. Es única chamba. Es única chamba. Sí, sí, si mi chamba puede indignarme como tú. ¿Y es bien fácil indignarse, güey? Güey, no mames. Indignarse es bien facilito, güey. ¿Sabes por qué yo no lo hago? Porque me parece completamente aburrido y sin mérito, güey. No requieres ningún talento para indignarte. Abrir una cuenta de Twitter. No, güey. Pero sí es divertido indignarse, güey. ¿De qué, güey? A ver, a mí no hay nada que me indigne. De Def Leppard. No, güey. Sobre todo en cuestiones musicales. Si no me gusta, no me gusta y no lo escucho. Así de fácil. Pero hacerlo de pedo es divertido. Ah, no. Si lo haces de chilo de vida. Sí, exacto. Una cosa más divertida, güey. Por ejemplo, si tuviera Luis Eduardo ahorita aquí y me avienta algo de Pearl Jam, me gusta verlo emputarse, ¿no? Ahí juegas. Sí, exactamente. Y juegas a eso. Pero de eso hacer una marcha para que a Eddie Vedder le corten la mata, güey, y sea pelón. No, güey. O sea, a mí qué. Bro. Me da lo mismo, ¿no? Dude. Dude. No, ya quedamos quedándole. Ay, mi tío. A Gambrilla, ya nos vamos. No, no, no estamos delocados. No, ya, güey. Estamos indignados. Es diferente. Por la situación actual, güey, ya. Estamos en una marcha contra los millennials, güey. Oye, Alex, muchas gracias por tu generosidad. No, no, no. Y por soportar. Porque son aquí al Basic Hotel. Muchísimas gracias. No, a ustedes por nuevamente invitarnos a este podcast. Recuerda a la gente de tu cuenta de Twitter para que te reclame o te dé comentarios. Te digo, oye, ¿cómo fuiste capaz de invitar a estos pelafustanes? Síganme en arrobachandrox, en Instagram y en Twitter. Por favor. Va, ahí. Pónganme cosas. Señor López. Arroba, Endrel. Soy a prueba de indignarme, güey. A mí nada me indigna. O sea, no me parece que sea la razón. No me parece que sea el camino viable para cambiar las cosas. Para hacer algo. Ningún indignado ha cambiado algo. Claro. Ninguno. Solo la gente activa es la que cambia las cosas. Claro. Papa Loitz. Y los hermanos... Karamazov. No, güey. ¿Cómo se llaman estos güeyes del periódico de generación, güey? Ah. ¿Qué? Esos pinches periodistas chairos de la década de 1910, güey. ¿Fue el nombre? ¿Cerdán? No, güey. Ellos eran pipopes, güey. Como decían, los flores magón, güey. Esos cambiaron cosas indignándose. Sí, porque la situación laboral sí está bien diferente. Ok. Papel, le doy un mensaje de tus 40 años. No, ya chingas en más de todo. Punto. Arroba, manchate, para que le respondan el culero. Échenme la mentada de revir. Nos acercamos peligrosamente al aniversario décimo del Podcast Borracho, así que estén pendientes. En una de esas, los invitamos a la fiesta. Soy Arroba Urielo. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Saludos. Bye. Los borrachos de este podcast no quieren ser los únicos que dicen pendej*** ante un micrófono. Por esa razón crearon JUM, J-U-U-M, una app, plataforma y comunidad para compartir tu voz. Es la forma más sencilla y gratuita de tener tu propio programa. Solo necesitas tu teléfono y algo que decir. Descárgala ya para iOS y Android y visita JUM.FM. ¿Ya la descargaste? ¿Qué esperas? ¡Ándale! ¡No seas huevón!